Esto nunca fue una peli de amor Lo di todo y fue de corazón Para que lo tires a la mierda Y hoy, ya no te da la cara ni para pedir perdón Mi amor, por más que lo niegues No, fui yo quien lo arruinó No soy masoquista, no vuelvo más No, te mientas Y en cámara lenta Así de a poquito te vas De repente me choqué con la pared En tu desierto memoria de sed Todas las noches me dormía solo Solo, borrarte siempre la razón Y así terminamos los dos Destrozados, por más que lo niegues No, fui yo quien lo arruinó No soy masoquista, no vuelvo más No, te mientas Y en cámara lenta Así de a poquito te vas Así de a poquito te vas Siempre le dimos mil vueltas y no funcionó No, no seré moldugo con Emilia No, no seré moldugo con Emilia Ya terminó Déjate un vacío inmenso en mi habitación Tranqui que yo pienso convertirlo en inspiración Y hoy te dedico con Emilia Y hoy te dedico a esta canción Porque yo no vuelvo jamás A tu lado, por más que lo niegues No, fui yo quien lo arruinó No, no soy masoquista, no vuelvo más No, no te mientas Y en cámara lenta Así de a poquito te vas Yeah, 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 yeah G-Z on the mic, yeah Dime lo que es que es Oh, 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 oh No, 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 no 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 No soy masoquista, no vuelvo más